hola escorpio eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos esta semana escorpio trae para ti la necesidad de una mayor actividad en los negocios hay cuestiones que has estado delegando que has intentado manejar a la distancia manejar sin una intervención directa pero esto se acabó tienes que ir al lugar donde tu negocio se lleva a cabo tienes que contactar con los principales involucrados en esto porque están ocurriendo cosas que pueden perjudicarte más adelante incluso puedes descubrir hasta ciertas pérdidas sospechosas así que vas a tener que tomar acciones ya aquellos que tengan trabajo dependiente la cosa es bastante diferente porque se ve aquí un entorno en el cual incluso van a tener posibilidad de cambio nuevos trabajos nuevo empleo mudanza avance a nuevas situaciones y esto es algo que va a ser sumamente positivo para ustedes eso sí tomen decisiones con calma el momento va a ser la clave no van a poder tomar una decisión de manera apresurada serenidad y el cambio laboral será realmente provechoso en el amor para la mujer de escorpio hay noticias importantes que tienen que ver con la posibilidad de matrimonio con la posibilidad de afianzar la relación que ya tienen hacerla más formal pero esto es algo que no tienen todavía totalmente ganado va a tener que existir aquí cierta pugna cierta lucha porque la pareja se resiste a formalizar el hombre el hombre de escorpio el hombre escorpio se siente algo desilusionado porque siente que su pareja no estuvo a la altura de las circunstancias en cuestiones muy específicas el hombre escorpio siente se siente abandonado en ciertas cuestiones ciertas decisiones que tuvo que tomar solo y esto es algo que le costará perdonar a su pareja quienes deseen una lectura de tarot ingresen a nuestra página web arcanos punto com no